Era un día 12, 20 de diciembre, 89 corría En ese rancho de Cocotín, la tragedia ha sucedido Desde Chicago hasta Zacatecas, cuando vio hacer un rodeo Como a las 11 de la mañana, dio principio el coleadero Se arranca Antonio del partidero, con el polvo no se vio Y en la otra orilla del corredero, solo el caballo salió Todos corrieron a levantarlo, y a ver lo que le pasaba Antonio estaba todo golpeado, tenía la espina quebrado Antonio Blanco era hombre ranchero, su vicio era el coleadero Pero la muerte se lleva al pobre, al rico y al ganadero Antonio Blanco se mueve el mundo, dejando muy buen ejemplo Para colear a pierna cruzada, tenía valor y talento Antonio Blanco dijo a sus hijos, voy a pedir un favor Que me sepulte con tamborazo, para alegrar el panteón Le concedieron su último gusto, porque era un hombre de honor Fue sepultado en Montescovedo, como al morir lo pidió ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!